Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Artículo 600 del Estatuto Tributario, ¿sí? Es el que dice que, ¿cuál es la periodicidad de las declaraciones de arriba? El artículo 600, ¿listo? Entonces, allí sí se menciona que los que se vuelvan exportadores, artículo 481 del Estatuto Tributario, su periodicidad sería bimestral. Pero está diciendo que arrancó el año 2022 haciendo declaraciones cuatrimestrales. Entonces, resulta que la periodicidad con la que arranques el año es la misma con la que tienes que terminar el año, ¿listo? Entonces, el hecho de que se vuelva exportador en la mitad del año no hace que el resto del año ya tenga que declarar bimestralmente, el resto del año tendrá que seguir siendo cuatrimestral. Miren que, si ustedes leen los artículos 16161 hasta 16163 del Decreto Único Tributario 1625-2016, los puedo buscar por acá, 16161, acá, ¿sí? 16161, entonces, el cambio de periodicidad solamente se debe informar en la primera declaración del IVA correspondiente, del correspondiente de año, el nuevo periodo gradual. O sea, que cuando uno arranca el año, el primer IVA del año que presente, allí va a definir su periodicidad. Y si ya habían definido que era cuatrimestral, el resto del año es cuatrimestral, sin importar que a la mitad del año se haya vuelto exportador. Y a propósito de este tema, si alguien presenta declaraciones con periodicidades equivocadas, digamos que hace las del año 2022 de forma bimestral y eran cuatrimestral o viceversa, recuerden que quien las presenta con una periodicidad equivocada, estos mismos artículos darían a entender que se pueden dar por no presentadas, pero se requiere que el ADIAN detecte el problema y que se pronuncie dentro del periodo de firmeza de la declaración, que serían tres años. Si el ADIAN no dice nada entre esos tres años, la declaración así haya quedado con una periodicidad equivocada, ya quedan firmes. Eso se estudia mirando estos conceptos 38.451 de junio de 18 de 2003, o la circular ADIAN 066 de julio de 2008. O sea, ahí no opera una ineficacia automática como con la declaración de referencia presentada sin pago. Aquí, si uno la presenta con una periodicidad equivocada, se requiere que la ADIAN se pronuncie y diga, oiga, esa periodicidad se equivocada. Y pueden estudiar más sobre el tema mirando este material del portal. Este material, sí, les recomiendo para que estén mirando más sobre ese tema de las periodicidades de las declaraciones de IVA. ¿Listo? Transfiro carga. Exacto, lo buscan con estas palabras que fue publicado en el 2015, pero las normas que se mencionan allí siguen vigentes.